Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí. Y más aún, me asiste como si me quisiera. Me cubra la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada. Y las conjeturas sobre ella nada. Y los seres que la viven, nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos, que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche, ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos. Su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez, volveremos a ser. Gracias. 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 Gracias.